Eddie Muñoz, presidente de la Asociación de Empleados del Recinto UAS San Francisco de Macorís, expresó este miércoles que a causa de los incumplimientos de las autoridades, el semestre podría ser interrumpido por algunas actividades que tienen pendiente a realizar para que se cumplan sus reivindicaciones. No solamente por el 5%, los empleados de la UAS estamos pagando un seguro y lamentablemente ese seguro hoy no está funcionando, lo que significa que el dinero que nos cobran de manera compulsiva está yendo al bolsillo de los funcionarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y sin lugar a duda, este es un semestre que va a comenzar con lucha de profesores, de empleados y de estudiantes, porque también existe un déficit en aulas, en butacas y es un panorama que no se vislumbra lo más alentador para la familia universitaria, ya que el dinero que deposita el gobierno, las autoridades de la UAS la siguen pagando en botellas, en botellones, que están cobrando profesores, profesoras, hijos de empleados, empleados que no trabajan y eso no lo podemos soportar. NTN, Robinson Polanco